¡Hola! ¡Ay, mi niña! ¡Qué bonita es! ¡Ella es muy guapa! Fíjate que está dando besos ya y todo. A la uni me llevaba yo. Al pepe. A ti también. ¿Eh? A todos los podenquillos. A todos los podenquillos me llevaba yo, ¿verdad? A todos los podenquillos. ¿Eh? A todos los podenquillos. Si tiene una... El sonio viene a decir que si a él para ahora no hay atenciones. No los podenco, pero también, ¿vale? ¿Sí? ¿Sí? También vales mucho. ¿Ves a hijo? ¡Ay, que me muerde! ¡Ay, que me muerde! ¡Me vas a muerde tú! ¡Me vas a muerde tú! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, la boca! ¡Hola! ¡Reme! ¡Ay, Reme! ¡Ay, Reme! ¡Y la tres! ¡Hola, Reme! ¡Hola, Reme! ¡Venga, Reme! ¡Venga, corre! ¡Venga, corre! ¡Venga, vamos a correr! ¡Venga! ¡Vamos, Reme! ¡Venga, vamos! ¡Ch, ch, ch, ch! ¡Venga, vamos! Que estamos sacando los pies del plato. Sí, sí. Está coge confianza enseguida. El soño la está aguardando. ¡Vamos, Reme! ¡Reme! ¡El mojito! ¡El mojito de chupacámaras! ¡El chupacámaras! ¿Eh? ¡Si, si, si! ¡Yo quiero ser que hay chiquillos chiquitita! ¡Un mojito no! ¡No sé! ¡El donde hay algo! Y el sonio robando. ¡Esto! ¡Esto es! ¡Pero bueno! ¿Y eso qué es? ¿Eso qué es? ¡O sea el chiquillo! Tiene un diente muy rato, ¿verdad hija? ¡Es que sí! ¡Es que sí! ¡Es que sí! atravesado que bonita que bonita venga vamos Remy y se tira venga vamos Remy ahora el sony otra vez vamos Remy vamos venga vamos míralo venga vamos